Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión. Aún cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal, la elaboración, la distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua. Y todo esto está sucediendo. Por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula de poder económico, sobre todo, y del poder político por los partidos. Gracias. 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 Gracias.